Katy, enhorabuena por esta victoria en la primera cronoescalada en Los Lodos. Muchas gracias, la verdad que muy contenta. ¿Mucho calor pasaste en la subida? Uf, sí, bastante. Yo ya sabía que íbamos a salir con calor, pero las sensaciones que tuve fueron malas. Hubo un momento que me dieron hasta calor frío. Yo pensaba, digo, tiene que ser por el calor, el mal cuerpo, donde dieron unos escalos fríos. Pero nada, después subiendo a lo mejor al kilómetro 8 por ahí, ya me empecé a encontrar mejor y ya empezamos a encontrar algo más de sombra y nada, pude acabar bien. ¿Qué tal el kilómetro del 16 al 17? ¿Te sobró o no te sobró ese kilómetro tan duro al final? No, la verdad que yo ya había visto la subida y me conocía esa parte. Se me hizo más dura quizás el kilómetro 5 al 7 por ahí. Se me hizo más dura. Es una zona ahí con algunas rampas del 10%. No es que sea muy duro, pero sí que se nota el cambio de pendiente. Sí, bastante. A ver, tú que también eres del sur como yo, dame la razón, porque aquí todos me llevan la contraria. ¿No hubieras preferido que hubiera habido un poquito de viento para refrescarte? Sí, porque no corría nada de aire, un poquito de viento hubiera venido bien. Es que todos estos que son del norte tienen la alergia al viento. Mejor brisa que viento. Sí, bueno, un poquito de brisa que siempre refresca y ayuda a que vayas mejor. Y nada, yo contenta con mi tiempo porque hice una hora 18 y yo creo que podría haber bajado bastante. Quizás una hora 10 por ahí, pero no lo sé. Hoy no era buen día como para hacer grandes tiempos. No, por el calor y porque también llevo una semana en el gimnasio también y venía con algo de agujetas. Y la verdad que no es el puerto ideal para venir con agujetas, pero bueno. Y ahora, bueno, cambias ya la bici de carretera, campeonato de España de TXC, ya terminó la Copa de España de ciclismo de carretera. ¿Qué tal la experiencia de la Copa de España? La verdad que es increíble. Ha sido una experiencia, bueno, estoy súper contenta de que mi equipo me haya brindado la oportunidad de ir allá a coger experiencias. Y nada, a ver si el próximo año puedo volver más fuerte si cabe. Y nada, a ver, ahora cambiar por la Mountain Bay hasta Judena. Ahora me toca el campeonato de España de TXC, luego en septiembre también quiero ir al del Maratón y Judena, que también no tengo tiempo. Todavía te queda bastante, se te va a hacer larga la temporada. Entonces por eso hice ahora un poquito de parón. Hemos estado con el gimnasio y a ver cómo llevo a los próximos campeonatos. Pues nada, enhorabuena de nuevo por esta victoria y mucha suerte en ese campeonato de España. Dale pal pelo a todas las peninsulares. Muchas gracias, vamos a ver, vamos a ver si en un deporte que no están por equipo, que es más individual, yo creo, el Mountain Bay. A ver si puedo hacer algo más, porque por equipo la verdad que fuera... Es complicado. ...se da bastante el trabajo de los equipos. Venga, gracias. Gracias.